Sábado 14 de mayo. El que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6.7. Jehová promete que bajo el gobierno de Cristo nadie dirá, estoy enfermo. Isaías 33.24. Por tanto, cuando Dios vuelva a crear a las personas que han muerto, les dará un cuerpo saludable. Eso sí, no serán perfectas de inmediato. Si lo fueran, sus seres queridos tal vez no las reconocerían. Al parecer, toda la humanidad irá alcanzando la perfección poco a poco durante el reinado de mil años de Cristo. Una vez que acabe ese periodo de tiempo, Jesús le devolverá el reino a su Padre. Entonces, este gobierno habrá alcanzado por completo su cometido, que incluye llevar a la humanidad a la perfección. 1 Corintios 15.24-28 y Apocalipsis 20.1-3. Imaginemos cómo será volver a ver a nuestros seres queridos. ¿Reiremos? ¿Lloraremos de alegría? ¿Nos sentiremos tan felices que le cantaremos alabanzas a Jehová? Lo que sí es seguro es que sentiremos un profundo amor hacia nuestro cariñoso Padre y su amoroso Hijo por haber hecho posible la resurrección. Gracias por ver el video.